Estamos asistiendo como quien ve caerse la pared de un glaciar o con el morbo de quien mira dos autos recién chocados. Vieron que a veces se para el tránsito y uno se queda ahí a mirar aunque no vaya a ayudar en nada. Estamos viendo con ese mismo morbo o con esa misma admiración la explosión por el aire de Juntos por el Cambio. Una fuerza que quieren mantener ahora los gobernadores, esos 10 gobernadores que van a asumir o que revalidan sus títulos bajo ese signo. Pero que ya está, ya murió el domingo por la noche, que dejó de estar junta. Que la verdad mucho cambio no generó tampoco si uno lo analiza desde su nacimiento. Pero seguramente vamos a seguir viendo a lo largo de esta semana otros reacomodamientos porque a lo que estamos asistiendo es a un reacomodamiento de todo el sistema político argentino. Son como placas tectónicas que se reacomodan y claro, hay un terremoto en un lugar pero después una réplica en otro. Se van formando nuevas cadenas montañosas. Es algo que está ocurriendo. Pero en lo inmediato, más allá de pensar como viene haciendo mi compañera Gaby Vulcano con la oposición para los próximos años, si va a haber un bloque de ultraderecha orientado por Macri pero donde también esté Milley, o orientado por Milley donde también esté Macri, eso está por verse. Si va a haber otro bloque más de centro donde confluyan radicales con los gobernadores, que no se integren al peronismo, hoy lo vimos bastante nítidamente en la entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum a Martín Lustó, y si va a haber un peronismo aglutinado o si se le van a desgajar piezas por izquierda en la medida que Massa despliegue un programa más de ajuste en línea con el del Fondo Monetario, o si busca otro rumbo. Todo eso lo vamos a ver en las próximas semanas o en los próximos meses, porque no es algo que pueda resolverse de inmediato. Es mucho lo que está alterándose de nuestro mapa político, mucho lo que está recalculando dentro de la dirigencia. Pero en lo inmediato hay otra pregunta, que es ¿qué va a pasar el 19? Esa pregunta es la pregunta urgente y a la cual, me parece, nos tendríamos que dedicar el análisis y toda la posibilidad de entendimiento, de decodificación de esto que está pasando de modo tan vertiginoso, que nos llega un recorte de un audio de uno puteando al otro, de otro abrazándose con la que lo insultaba o el que la insultaba hasta hace muy poquito tiempo. Y a esa pregunta de qué pasa el 19, le caben todavía muchas respuestas, porque no está nada dicho para el 19 de noviembre. Y si hay algo a lo que, me parece a mí, nos enseña la historia reciente, es a no subestimar a la derecha. A no subestimar a la derecha ni acá ni en ningún otro país. Porque si han mostrado plasticidad, si han mostrado músculos, se han mostrado adaptación a los nuevos lenguajes en los distintos lugares tan disímiles, como Chile, Austria, Estados Unidos, Brasil. Bueno, son los movimientos de esta nueva derecha tan difícil de encasillar y a la vez tan maleable y con tan poca historia que a veces, cuando uno aleja el zoom de la foto, ve también sus debilidades. Pero no hay que marearse, porque para mí, Massa tiene buenas chances de ganar, en parte porque se borró la grieta, esa grieta que alimentaba hasta ahora, ordenaba al sistema político argentino, entre kirchnerismo y antikirchnerismo, una grieta que mantuvo vivos juntos por el cambio, justamente, y que ahora parece haber muerto y parece estar llevándose consigo a esa fuerza, a la fuerza que nació, creció y se desarrolló como la que representaba al antikirchnerismo. Bueno, no fue una buena elección la que hizo el peronismo el domingo pasado. Si bien todo el mundo lo vio a Massa festejar, si bien todo el mundo que no quería que ganara a Milley respiró aliviado, lo que sacó Massa fue 37%, y Scioli en la primera vuelta de 2015 sacó 38%, más que Massa anteayer. De vuelta, no quiero decir con esto que vaya a ganar Milley como ganó Macri en 2015, pero hay que por lo menos preguntárselo. Y que la grieta se haya borrado, en realidad es un dato más social que político. La grieta cambió en la sociedad, ya no es solo que no tiene sentido ver a alguien gritar contra la yegua o gritar contra los gorilas, como hacían respectivamente el macrismo y el kirchnerismo hace 5, 7 o 10 años. La grieta murió de vieja, la grieta nos hartó a nosotros, la grieta nos bloqueó durante 10 años, estableció enemistades muchas veces sin sentido, muchas veces con, no estoy queriendo decir que no tuviera sentido el enfrentamiento o esa dicotomía de 10 años, pero la grieta cansó, la grieta desgastó, la grieta hizo más perezoso al debate político, hizo que uno prenda un canal y ya sepa lo que le va a decir, hizo que dejemos de complejizar las cuestiones que hacen a la solución de los problemas de nuestro país. Porque si uno escucha todo lo que dijeron ayer los dirigentes de Juntos por el Cambio, los que se van, los que se quedan, los que se quedan con Milley, los que lo putean, todos hablan del populismo, todos hablan de derrotar a algo, todos hablan de ideas en abstracto y no de lo concreto que tenemos que resolver, que es una inflación del 120%, una pobreza del 40%, una desigualdad pasmosa y una cantidad de gente que se está quedando aceleradamente afuera del sistema sin que a nadie lo escandalice demasiado. Que esto es algo que también socialmente es preocupante y parece estar cambiando, parece haber llegado a un límite, el límite de la insensibilidad, el límite en el cual de repente un montón de argentinos dijeron, che, nos va a gobernar un tipo que dice que se pueden comprar y vender niños, que dice que se pueden comprar y vender órganos, que dice que todo es un mercado. Porque no es solo lo jodido de los niños, que a Manu le da miedo a Milley porque piensa que se va a habilitar que los vendan a mi hijo. No es solo eso, es la mercantilización de todo lo que el domingo entró en crisis. La idea de, bueno, la única lógica que va es la de mercado para los mares. No hay que cuidar el mar porque solamente va a mantenerse limpio cuando lo vendamos. Que alguien diga tamaño absurdo, antes era considerado como eso, como un absurdo, como a un marginal se lo trataba el que decía eso. Bueno, el domingo todos teníamos el cagazo padre de que esa gente pudiera hacerse cargo del gobierno. Entonces el alivio que ocurrió el domingo a la noche para el 70% de la población fue físico. No fue intelectual, no fue ideológico, fue físico. Fue, uff, hicimos así con el cuerpo. Hoy me lo decía un compañero que yo respeto mucho, un pibe que se dedica mucho a pensar estas cosas. Entonces eso que pasó el domingo enterró a la anterior grieta porque el domingo en Chacarita, donde tenía el Búnker Maza, no se pronunció el apellido Kirchner. No es que festejó Máximo arriba del escenario, que Cristina mandó un videíto, no apareció el kirchnerismo. Estaba Máximo Kirchner, pero no salió del VIP en el Búnker para que no lo fotografiaran, para no salir, justamente para no alimentar esto. Entonces, mientras vemos espectacularmente y también especularmente estallar por los aires al antiquirchnerismo, digo especularmente porque el kirchnerismo también entra en una fase no de muerte, pero sí de retirada, sí de ocaso, sí de dejar de ser el eje ordenador de la antinomia de la Argentina. Bueno, estamos viendo el fin de la grieta. Esto es algo que no tengo por qué ocultárselos, me parece una gran noticia. Me parece una gran noticia. Hay mucha gente que sin ser kirchnerista terminó siendo anti-antiquirchnerista. ¿No? Esto a mí me pasó por lo menos. Yo no... Nunca me sentí kirchnerista, me molestaron un montón de cosas que hicieron, investigué cómo, por ejemplo, Guillermo Moreno truchaba los números de la inflación en la INDEC y yo, mientras lo investigaba, mientras me contaban a los investigadores cómo los apretaban y me decía, no puedo creer que estén mintiendo la inflación, loco. Que haya 25% de inflación y digan que hay 10. ¿Cómo puede ser? Muchas otras cosas me hicieron ruido del kirchnerismo. Pero cuando aparecían los anti-kirchneristas, vos los veías y decías, mirá lo que es esto. Porque se engarzaron muchas veces ellos mismos como la última perla del collar golpista del antiperonismo, que nunca tuvo reparos en atentar contra la democracia, que no tuvo reparos en tirar bombas, ellos sí, de verdad, bombas sobre gente civil en la Plaza de Mayo, en la Revolución Libertadora. Un golpe de Estado que un ministro de Macri reivindicó como su golpe favorito. Ya que un chabón tenga un golpe favorito, es un montón, ¿no? Un golpe de Estado favorito. Pero que encima sea ese que le tiró bombas arriba de la cabeza a gente, que mató centenares de personas civiles, hizo explotar micros escolares en las alrededas de Plaza de Mayo. Bueno, los engarza, como digo, con una tradición espantosa. Y yo de ratos por eso me sentí así, anti, anti kirchnerista. Después se me fue, porque es horrible ser anti, la verdad. Es horrible, es una sensación feísima. Bueno, una lectura adicional a esto, a lo que viene pasando, además de la lectura cautelosa que indica no subestimar a la derecha, pensar bien cuál es el nuevo clivaje que aparece ahora, cuál es la gran dicotomía que va a ordenar en todo caso a la política argentina. Y quién puede ganar a partir de esto que estamos viendo, de esta explosión por el aire que estamos viendo, el 19 de noviembre. Bueno, otra lectura posible es que el pueblo no se equivoca, que la democracia es el mejor sistema de gobierno que hemos sabido darnos precisamente porque en algún momento aparece un anticuerpo, en algún momento aparece el freno en el precipicio. Y aun cuando algunos salten al precipicio, o aun cuando todavía esté latente la posibilidad de que ese salto al vacío se dé, el 19 de noviembre, lo que pasó el domingo ya es un montón. Porque, por ejemplo, ya si gana mi ley, no va a poder dolarizar. Ya un montón de gente el domingo pasado terminó de entender que lo que estaba vendiendo son espejitos de colores. Y otra gente lo va a entender esta semana. Porque un montón de integrantes de Juntos por el Cambio, de dirigentes que son históricamente anti-kircheneristas, van a decir lo mismo que estoy diciéndole yo acá. Son espejitos de colores. Porque lo vienen diciendo en la campaña. Porque no se pueden desdecir tanto. Entonces, la potencia de ese voto, la potencia que no haya sumado ni un solo voto, la ultraderecha, ya reconvierte incluso la perspectiva de un eventual gobierno de la autodenominada Libertad Avanza. Por eso, es horrible ver a los que subestiman a los votantes. Es horrible ver a los miembros de Juntos por el Cambio que dicen, bueno, si nos dejaron afuera, jodanse. ¿No? En este balotage, jodanse, porque tienen dos opciones que son una porquería. Algo de eso trasuntó en muchas declaraciones de ayer. Algo de eso trasuntó en la charla que tuvimos ayer con Luis Juez. En un momento cuando él decía, si la gente sigue votando chorros, no tenemos salida, no salimos más. Bueno, la gente sabrá qué priorizó en su voto del domingo. Porque, de verdad, hay mucha gente que votó a Massa desconfiando de él. Y no hace falta creer que Massa va a ser el hombre que salve a la Argentina para votar por él. Tampoco en el balotage del 19 de noviembre. Yo ya lo dije ayer, yo lo voy a votar y lo voy a votar muy desconfiado del gobierno que va a ser. Pero con la profunda convicción de que el de Milley sería una catástrofe. Y habría votado lo que se le ponga en frente a Milley en el balotage. También a Patricia Bullrich con lo que me duele en el alma decirles eso sabiendo lo que hizo Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de Macri. Conociendo lo que hizo también como dirigente política a lo largo de toda su historia. Y ojo, no es lo mismo uno que me chicaneaba ayer me decía me haces acordar cuando Horacio González decía lo voto los de carta abierta los intelectuales kirchneristas lo voto a Scioli desgarrado en 2015. Y como decían lo voto a Scioli desgarrado entonces terminó perdiendo Scioli. Bueno, yo no me compararía con el gran Horacio González lo considero un grande de verdad un gran intelectual argentino. Pero yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que en esa dicotomía que había antes había algo de la que puede incubarse a futuro. Y no no es esta la definitiva no es mi ley o masa la dicotomía que va a dividir al país en lo que viene por delante. Yo creo que la dicotomía que va a dividir al país va a ser ajuste o antiajuste. Y que eso se va a dar gane mi ley o gane masa. Porque el ajuste no se aguanta más. Porque venimos de ocho años de pérdida de poder adquisitivo del salario y el que crea que se puede seguir ajustando los sueldos no se da cuenta de que ya la situación de los laburantes es pasmosa. Es pasmosa. Es aterradora. Entonces la de culpar al lector es una fácil que pueden tener algunos opositores ahora pero no creo que los conduzca mucho de cara al 19 de noviembre. Otra expresión que vi en este en este breve lapso de las últimas 48 horas es la idea de libertad de acción. ¿No? Que dicen algunos de los que están volando por el aire ahora de junto para el cambio no, no, no tenemos por qué decir que votamos a masa o decir que votamos a mi ley. Les vamos a dar libertad de acción. ¿Qué? Ya la tenemos la libertad de acción. ¿Quién nos va a decir a quién tenemos que votar? ¿Cómo es eso? La idea de la libertad de acción es una idea que viene de la era del bipartidismo de cuando había partidos que tenían millones de afiliados cada uno y que la cúpula partidaria que a su vez era electa por los millones de afiliados les decía qué hacer. Entonces en algún momento el partido podía decir no, libertad de acción. Bueno, ese ciclo bipartidista entró en crisis con el estallido de 2001 y lo que hizo con la irrupción de los piquetes de las asambleas de la participación democrática más profunda que la que ofrece la democracia representativa fue reformular el sistema político como está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es parecido a lo que pasó en 2001 y todavía está por verse si esa manifestación popular si esa manifestación en las calles se va a producir o no porque eso es lo que depende de qué grado de ajuste quiera imponerle el próximo gobierno al pueblo depende de quién gane el 19 de noviembre. Ahora, ese bipartidismo que estalló en 2001 dio lugar a otra cosa a un bicoalicionismo con pedazos con retazos del radicalismo y el peronismo de entonces se formaron dos cosas distintas el kirchnerismo y el macrismo dos relatos dos formas de ver la vida también no era solamente la cuestión de los dirigentes o del peronismo o el antiperonismo y eso que está explotando ahora es lo que puede terminar de reformularse el 19 de noviembre y ahí es donde se coló Javier Milley pero se coló como otra cosa se coló como una fuerza que además de ultraderecha es una fuerza antipolítica una fuerza que dice no a la política lo que intenta hacer ahora Bullrich al abrazarse con Milley lo que intenta hacer ahora Macri al organizar esa reunión en la mansión de Acasuso es unir a la no política de Milley o a la antipolítica de Milley con la política gorila o antiperonista de Bullrich y ese relato que ordenó desde hace tanto tiempo al antiperonismo me da la sensación de que en este caso menos por menos no va a ser más como era de Aritmética porque se trata de dos relatos por la negativa y uno de ellos es un relato por la negativa de algo que está desapareciendo entonces al temor que me parece entendible de que esto que está pasando pueda terminar en algo raro que lo haga ganar a Milley yo les digo no lo descartemos porque no está nada dicho nada dicho para el 19 de noviembre pero pensemos que puede organizarse a partir de acá porque lo que está volando por el aire es lo primero de un estallido que vamos a seguir viendo por lo menos durante varios meses hasta las 16 con Alejandro Bercoviz 80